La inmunidad no es una garantía de que la COVID-19 deje de provocar estragos en el mundo, advierte el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, Marcos Espinal. Señala que las personas más enfermas desarrollan inmunidad tardía, que no significa que esa inmunidad va a ser de por vida. Advierte que no se puede descartar que pueda volver a repetirse la pandemia. El nivel de ataque del virus no es lo mismo una persona muy enferma y lo que se está viendo es que las personas más enfermas desarrollan inmunidad más tardía. Ahora, no significa que la inmunidad va a ser de por vida. Si tomamos el ejemplo de los demás coronavirus, hay seis otros coronavirus, cuatro de ellos producen la gripe o el common cold, como decimos. Y estos pueden repetir, pero esta es una enfermedad sencilla. Sin embargo, si vemos los estudios que se han hecho con SARS, el virus SARS, que es un primo del coronavirus actual del COVID, la inmunidad puede durar unos dos años. Entonces, no podemos descartar que pueda volver a repetirse. Según la evidencia científica reunida hasta el momento, no ofrece certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus se ha recuperado y ha generado anticuerpos que esté protegida frente a una segunda infección, lo que deja sin respaldo la idea de un pasaporte de inmunidad propuesto o debatido por algunas naciones, aseguró la Organización Mundial de la Salud. Y miren, mientras tanto, en Chile van a dar un...